Por tanto, no es un placer de un momento en el tiempo, a todos los que han venido a escuchar el texto de su público y llevarle a mi hijo, que o vas a encontrarse en el mundo y en el mundo. ¡Te amo por eso! ¿Dónde no sabes cuál es? ¿Qué? ¿Le vas a dar la vuelta así? ¿Dónde no te llamó? ¡No manches! Yo no puedo cantar cantando, se me suena. Bueno, pues allá. ¡No manches! Amén. 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 Amén.